Si tú quieres probar el copio y un mojo de cilantro Tienes que coger el avión y también puedes ir en barco Si no sabes lo que es un baico, si tú tienes frío en marzo Vamos pa' mi tierra chico, caliente está para rato Lo que piensa es tenderete, cuando ativoas un guateque Como la guagua antijarafe y me voy hasta tu ineje Unas papas arrugadas con un poquito de yerme Y de postre bien me salen con un sabroso mereque Yo me voy para Canarias, ven conmigo a vacilar Ay que rica está la salsa, salsa rica pa' gozar Yo me voy para Canarias porque allí se pasa bien Yo me voy para Canarias, ven conmigo a vacilar Ay que rica está la salsa, salsa rica pa' gozar Yo me voy para Canarias porque allí se pasa bien No te caes ni un buen vino, te vas a poner así Yo me voy para Canarias, ven conmigo a vacilar Lo que piensa es tenderete, cuando ativoas un guateque Como la guagua antijarafe y me voy hasta tu ineje Unas papas arrugadas con un poquito de yerme Y de postre bien me salen con un sabroso mereque Yo me voy para Canarias, ven conmigo a vacilar Ay que rica está la salsa, salsa rica pa' gozar Yo me voy para Canarias porque allí se pasa bien No te caes ni un buen vino, te vas a poner así Yo me voy para Canarias, ven conmigo a vacilar Ay que rica está la salsa, salsa rica pa' gozar Yo me voy para Canarias porque allí se pasa bien No te caes ni un buen vino, te vas a poner así Tacorón te la brotaba, carachico y la cañada Todo eso en el aire y todo eso en la cañada Tama la man gran Canarias y las preñas en las palmas Todo eso en la tierra, todo eso en la cañada Tama noche está en el hierro, me quito a la gomera Todo eso en la cañada, todo eso en la cañada Ita la curia majorera y la gelia en Lanzarote Todo eso en la tierra, todo eso en la cañada Tómate esta botella conmigo Y en el luz ¡Au!